Música 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 Y en estas salud ingerieron todo o todo o venía Y mis sueños de repente se volvieron doquía ¿Satanás pidió permiso para tocar confinamiento a un día? Se burlaba y se reía, como dejó tan mi acosía Estoy de pie, aunque mis sueños queden hechos grisos Toda estoy de pie, sobran fuertes vientos aún así Estoy de pie, en medio de todo y el sufrimiento Estoy de pie, guiante de tan nueva sobre más Estoy de pie, si me impulsan y me buscan, yo me mando y no de pie Dios es quien contigo, heréa y por eso estoy de pie No renuncio, no me rindo, seguiré estando de pie En el nombre de Jesús, siempre estaré de pie Estoy de pie, estoy de pie Oh, estoy de pie Estoy de pie Aleluya